Lo que quiero hacer en este video es responder una pregunta muy antigua y que a mí me parece muy interesante. Esta pregunta es, si yo tuviera un precipicio aquí, o no sé, a lo mejor este es algún edificio que tiene una altura h, tiene una altura h aquí, y la pregunta es, si yo estuviera aquí arriba, aquí estoy yo, si yo fuera a saltar, aunque bueno, no es nada recomendable, al menos para alturas muy grandes, o si yo fuera a tirar algo, no sé, quizás una roca, por este precipicio, qué tan rápido, ya sea yo o esta roca, iríamos justo antes de dar contra el suelo. Y como en todos los otros videos que hemos estado haciendo sobre movimiento de proyectiles, vamos a ignorar la resistencia al aire, lo cual es válido para alturas pequeñas y también para velocidades pequeñas, o también si el objeto es muy aerodinámico, y si también es denso, la resistencia al aire no va a influir mucho. Si fuera yo a aventarme de panza desde una altura grande, entonces ahí sí la resistencia al aire tendría mucha influencia, pero para mantener esto simple, vamos a suponer que no hay aire, para no tener que tomar en cuenta los efectos de la resistencia al aire. Podríamos suponer que estamos haciendo esto en un planeta parecido a la Tierra, pero que no tiene aire. Vencemos en el problema, y algunos de ustedes podrían comentarme, oye, es que esto no es realista. Bueno, esto sería realista para una altura pequeña, para una H pequeña. Si yo saltara del techo de un edificio de un piso, no tendría resistencia al aire. La resistencia al aire no sería un componente grande que afecte la velocidad. Si fuera de un edificio mucho más alto, entonces ahí sí ya podría afectar mi velocidad, aunque claro, yo no recomiendo que hagan ninguna de estas cosas. Todo esto es muy peligroso, así que mejor hagámoslo con la piedra. Pensemos un poco en esto. Justo cuando estoy lanzando la piedra, tendremos una velocidad inicial de 0, y aquí nuevamente vamos a usar la convención de que las cantidades positivas o las velocidades positivas indican el sentido hacia arriba, o un vector positivo significa que va hacia arriba, y un vector negativo indica que va hacia abajo su dirección. Así que aquí tenemos una velocidad inicial de 0, y aquí en el fondo vamos a tener una velocidad final que no conozca ahorita, y que va a ser una cantidad negativa, porque la dirección de este vector velocidad final va a ser hacia abajo, así que esto va a ser negativo. Y sabemos que la aceleración de la gravedad de un objeto en caída libre, y que está cercano a la superficie de la Tierra, y vamos a suponer que es constante, nuestra aceleración constante va a ser igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo que vamos a hacer es, teniendo una altura y teniendo nuestra velocidad inicial igual a 0, y nuestra aceleración constante igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, queremos encontrar cuál es la velocidad final justo antes de dar contra el suelo. Supongamos que esta h está dada en metros, y tendremos un resultado de metros por segundo para esta velocidad final. Veamos cómo podemos encontrarla. Sabemos cosas básicas, y el propósito de esto es mostrarles que ustedes siempre pueden inferir las fórmulas a partir de cosas muy básicas que conocemos. Sabemos que el desplazamiento es igual a la velocidad promedio multiplicado por el cambio en el tiempo, y sabemos también que la velocidad promedio, siempre y cuando supongamos que la aceleración es constante, que es lo que estamos haciendo acá, la velocidad promedio va a ser la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, y también sabemos que nuestro cambio en el tiempo, la cantidad de tiempo que transcurre, esto va a ser igual a nuestro cambio en la velocidad dividida entre nuestra aceleración. Y sólo para asegurarnos que comprendemos esto, esto viene de la idea de que la aceleración, o vamos a escribirlo de esta manera, que el cambio en velocidad es igual a la aceleración por el tiempo, o mejor dicho, la aceleración por el cambio en el tiempo. Así que si dividimos ambos lados de esta ecuación entre la aceleración, nos va a quedar esto, el cambio en el tiempo es igual al cambio en la velocidad entre la aceleración. Y todo esto es nuestro desplazamiento, y aquí tenemos la fórmula del desplazamiento en términos de cosas que conocemos, y de la cosa que queremos encontrar, la velocidad final. Para este ejemplo de acá, vamos a escribir lo que sabemos, y vamos a hacerlo paso por paso. Sabemos que nuestra velocidad inicial es igual a 0, así que esta primera expresión para el ejemplo que estamos viendo, nuestra velocidad promedio va a ser la velocidad final entre 2, ya que nuestra velocidad inicial es de 0, y nuestro cambio en velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Esta es la diferencia en las velocidades. Y aquí nuevamente sabemos que la velocidad inicial es 0, por lo que nuestro cambio en la velocidad es igual a la velocidad final, esto va a estar multiplicado por nuestra velocidad final entre la aceleración. La velocidad final es igual al cambio en la velocidad, porque vimos que el cambio en la velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, pero nuestra velocidad inicial es 0, por lo que queda que es igual a la velocidad final. Y todo esto es igual a nuestro desplazamiento. Y ahora sí, tenemos esto expresado en cosas que conocemos. Si multiplicáramos ambos lados de esta igualdad por 2 por la aceleración, aquí escribo 2 por la aceleración de este lado, y escribo lo mismo de este otro lado, 2 por la aceleración. En el lado izquierdo nos quedaría 2 por la aceleración por el desplazamiento. Y esto va a ser igual a lo que tenemos del lado derecho, este 2 se cancela con este otro 2, esta aceleración se cancela con esta otra aceleración, y nos queda velocidad final al cuadrado, así que esto es igual a velocidad final al cuadrado. Y ahora podemos despejar nuestra velocidad final. Sabemos que nuestra aceleración es menos 9.8 m por segundo al cuadrado, vamos a sustituirlo acá, así que tenemos 2 por, hacemos la multiplicación, 2 por menos 9.8 es igual a menos 19.6 m por segundo al cuadrado. Y aquí ¿cuál es nuestro desplazamiento? ¿Cuál es el desplazamiento de esta roca en movimiento, una vez que la tiramos por el precipicio o por el edificio? Estaríamos tentados a decir que nuestro desplazamiento es h, pero recuerden que estas son cantidades vectoriales, tenemos que indicar la dirección del desplazamiento en este caso. Y si vemos en dónde comenzó la roca y en dónde terminó, su dirección es hacia abajo y usando nuestra convención va a ser una cantidad negativa para indicar esta dirección. Así que en este caso nuestro desplazamiento para esta roca, desde que deja nuestra mano hasta que toque el suelo, va a ser igual a menos h, va a recorrer una distancia de h, pero con la dirección hacia abajo. Es por eso que escribimos este vector como negativo. Así que nuestro desplazamiento aquí va a ser menos h, menos h metros. Recordamos que esta h va a estar expresada en metros, así que cuando multipliquemos estas dos cosas, afortunadamente para nosotros estos dos negativos se cancelan, y nos queda 19.6 por h metros cuadrados entre segundos cuadrados. Y esto va a ser igual a nuestra velocidad final al cuadrado. Y recuerden que cuando elevamos algo al cuadrado perdemos el signo que pudo haber tenido esta cantidad. Si nuestra velocidad final fuera positiva al elevarla al cuadrado queda positiva, pero si fuera negativa al elevarlo al cuadrado va a quedar positiva. Pero recordemos que en este ejemplo nuestra velocidad final va a ser negativa, porque la dirección va a ser hacia abajo, así que queremos la versión negativa de esto. Así que para encontrar nuestra velocidad final vamos a tomar la raíz cuadrada negativa en ambos lados de igualdad. Así que si sacamos la raíz cuadrada en ambos lados, vamos a tener, y aquí los voy a invertir, tendremos que nuestra velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 19.6 por h. Y si sacamos la raíz cuadrada de metros cuadrados entre segundos cuadrados, que podemos tratarlas como variables, aunque sean unidades, y las ponemos aquí fuera de esta raíz cuadrada, nos quedarán metros por segundo, lo que está bien, ya que son las unidades de la velocidad. Y aquí tenemos que tener cuidado de que si estamos sacando la raíz principal de aquí, pero sabemos que nuestra velocidad final va a ser negativa, pues queremos asegurarnos de que tengamos aquí una cantidad negativa, que nuestra raíz cuadrada sea negativa. Ahora usemos algunos números para calcular esto, pues aquí ya tenemos cuál es la fórmula para encontrar la velocidad final, que es lo que queríamos, para saber qué tan rápido vamos cayendo como una función de la altura. Así que ahora probemos con algunos números para ver qué nos da. Digamos que la altura es de 5 metros, que esto podría ser si tiráramos una roca desde lo alto de un edificio, de un piso, a lo mejor de un edificio comercial de un piso, que tendrá aproximadamente esta altura de 5 metros. Sacamos nuestra calculadora, limpiamos esto, ¿y qué vamos a obtener? Si ponemos 5 metros acá, entonces vamos a multiplicar 19.6 por 5, y nos va a dar como resultado 98, casi 100. Y ahora obtenemos la raíz cuadrada de esto, que va a ser casi 10, y nos da 9.8994, que podemos redondear a 9.9. Y no olvidemos que tenemos que tomar la raíz cuadrada negativa. Así que en esa situación, cuando nuestra altura es de 5 metros, si lanzamos algo desde lo alto de un edificio comercial de un piso, cuando este objeto esté por tocar el suelo, va a tener una velocidad final de menos 9.9 metros por segundo. Y les dejaré a ustedes como ejercicio encontrar esta cantidad, pero expresada en kilómetros por hora, aunque les puedo decir que esta velocidad es bastante rápida, y de hecho no es algo que ustedes quieran hacer. Y con esto podemos calcular la velocidad final sin importar la altura, siempre y cuando ésta sea razonablemente cercana a la superficie de la Tierra. Y no tomemos en cuenta los efectos de la resistencia al aire. Para alturas muy grandes, y especialmente si el objeto no es aerodinámico, entonces la resistencia al aire va a jugar un papel muy importante. ¡Gracias!